Ya vuelve Hercules en Disney XD Son clones Star Wars Rebels Nueva temporada Mua Y pre-sionante Star Wars Rebels Nueva temporada Estreno Mañana a las 11.30 de la mañana En Disney XD Ellos tienen concentración Fuerza Y un maestro muy sabio Cada uno de nosotros es único Ahora veamos que tan rápido Termina de nunca Se dan cuenta que puedo con ustedes Mira, un dragoy Mini Ninjas Sábados y domingos A las 12 y media de la tarde En Disney XD Vaya hasta el nuevo show con Tu equipo de Insh ¡Hola, Cipips! Señor, ya hablamos de esto ¿Por qué deben concentrarse en conquistar más planetas? ¡Otros villanos lo harán por nosotros! ¡Sí, lo ganamos! ¡Shh! Tienes razón, Pipers Pero ya les dije a todos en el universo que iba a destruir a Wander Si hago lo que dices, pareceré David poco líder y torpe Es un poco tarde para eso, ¿no crees? ¡Más limbo, salta! ¡No! ¡Me recuerdo! ¡Destruyalo! ¡Destruyalo! ¡Oye! Continúa Hércules En Disney XD ¡Más limbo!